¡¿Qué?! ...para que los grandes trozos de agua helada caigan sobre los buenos aplastándoles. Va a volar la capa de hielo. Aquí Duke yo mando a todos los Joes, la capa de hielo se va a unir. El gaz apuesta en que los guionistas de Gia y Joe olvidaron un pequeño detalle, el hielo flota. Recuerden que el hielo tiene menor densidad que el agua, especialmente que el agua de mar, y por eso flotan los icebergs. Por tanto, en la vida real, esos trozos de hielo no se hundirían en el mar, sino que flotarían en la superficie. Lo que significa que toda esta secuencia no tiene ningún sentido. Es un gazapo helador. Aquí es Carleth, todo despejado. Aquí Duke, también estamos a salvo. ¡Bien, Joe! Vamos con la película número 9. Su protagonista es uno de los pequeños androides que ven en pantalla, el que tiene una cremallera en el pecho. Y un espectador llamado Sergio ha descubierto un gazapo relacionado precisamente con esa cremallera. Ahora, fíjense bien, en esta escena, otros dos androides estudian al protagonista y le bajan la cremallera. Pero pocos segundos después se cometerá el gazapo, porque enseguida podremos ver que el protagonista de número 9 tendrá, de repente, la cremallera subida. Lo veremos ahora mismo. Estén atentos. Necesitamos vuestra ayuda. Y observen su cremallera subida. Cometer un gazapo como este nos parece... Algo terrible. Pero lo más terrible es que ahora veremos de nuevo la cremallera bajada. Fíjense. Y al momento esa cremallera volverá a estar subida. ¡Atención! ¡Observen! Con un gazapo tan evidente como este, es normal que el protagonista de número 9 se lleve las manos a la cabeza. Pero el mejor gazapo de hoy es de Yacimiento Lunar, una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, protagonizada por Roger Auer. Este actor se hizo famoso encarnando al líder de los replicantes en Blade Runner, y en ese momento estaba en la cima de su carrera. Y lo estoy, lo estabas. Pero después de Blade Runner, el pobre Roger Auer echó a perder su prestigio encasillándose en películas de ínfima categoría. Y Yacimiento Lunar es posiblemente la peor de todas ellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en toda esta escena se ve el micrófono con el que grabaron los diálogos arriba en el centro. Lo marcamos con un círculo para que lo vean con total claridad. Y sepan que el micrófono se ve continuamente durante los dos minutos que dura la escena. Pero lo más divertido es que el micrófono se mueve, siguiendo a los actores, para estar siempre encima de sus cabezas y grabar así sus diálogos. Atención, véanlo. Un gazapo tan bueno como este no se puede quedar sin premio. De eso nada. Por eso, Miquel Bocos de Bilbao acaba de ganar una estupenda colección de películas por enviarnos el gazapo del micrófono de Yacimiento Lunar. Veámoslo de nuevo. Me llamo Ben. ¿Cómo se llama usted? Krael. Armón Krael. Oiga, usted es famoso. Usted es el ejecutivo que tuvo problemas.